Muy corte edad para trabajar La que tenía este plebe Madera, guato, vio caminar Y se enroló entre la gente Julia Campa a estudiar La neta, huevo no se aprende Llegó al laboratorio y me hice fuerte Para Sonora yo fui a parar Tranquilitos como siempre Pero envidia se empecé a notar Mitotes entre la gente Un levantón es clave Pa' saber de dónde vienes Y gracias a un amigo Brinco en breve Valgaba yo arranqué A rifar mi suerte Y en los ángeles Y esto se va viejón Desde California hasta el Mautalba De Iraguato Y puro Minus de Caborca Solito ando pa' no desconfiar Evito andar con corrientes Mi carnal pillín en Culiacán Gallos que atoran de frente Me apodan pa' churear de pura sangre de valientes Y seguiré produciendo más verdes Amigos leales que andan por ahí Norteños hasta la muerte Andi y el león o rajarán Siempre andan bien al pendiente Y en Ticton California Son respetados los plebes Saludos para el cuate Y para el chepe Y a las vegas voy a jugar mi suerte Para despejar un poquito la mente Por mi familia yo voy puro pa' enfrente Prevenidos por si hay un inconveniente Bueno aquí me paso a retirar Pa' de Iraguato iré a visitar Pa' de Iraguato iré a visitar